Hoy viernes 6 de marzo del 2015 presenciamos un evento histórico en Bogotá. Se presenta el artista de los virus, Ringo Estad, en el megavento de Aure de Bima. Concierto histórico para los medios comunitarios desde Subo a Bogotá y Colombia para el mundo. Los invitamos a que presencien un poco este evento. Los invitamos a todos para que entren a nuestro portal web, la revista virtual, www.arcelparto.com y www.elambito.nospot.com Que les habla Giovanni Mutoy.